Hola estimados amigos, qué gusto poderles saludar y poder presentar el video de una revisión de un equipo de altísimas prestaciones, de altísima gama y de tremenda calidad. Me refiero a la serie Delta, tope de gama de la prestigiosa marca canadiense Classe. Una marca que tiene un pedigree, una reputación, una fama muy bien ganada por elaborar, diseñar y distribuir equipos de alto desempeño que siempre te da excelentes resultados cuando está en tu sistema. Ahora, este equipo, este combo de dos monoblocks Delta de Classe y del preamplificador Delta de Classe puede levantar suspiros de muchas personas al verlos con ojos coquetos, pero también puede levantar críticas, desdén y hasta un poco de coraje por otras personas. ¿Por qué coraje? Bueno, porque el high end generalmente presenta ciertas críticas o ciertas respuestas que quisiera antes de entrar con el video poder explicar, ya que está usted aquí. Mira, el high end presenta, yo me he dado cuenta, tres diferentes respuestas. La primera es admiración. ¿Por qué admiración? Bueno, porque cuando estamos enfrente de un equipo high end, cuando lo estamos observando, escuchando, es realmente una salvajada de belleza. Los componentes, las partes, el diseño, lo sobrado que está y porque el high end muchas veces representa hasta cierto punto la extravagancia de ciertos elementos para que pueda desempeñarse sin ningún problema y donde no se escatima tecnología, costo, diseño y partes. Bueno, ese es el high end. Ese es el mundo. Y no únicamente, cuando hablo de high end, no únicamente me refiero al audio, me refiero a los relojs, al auto, a la ropa y a muchas otras cosas, que es simplemente el state of the art, es lo más alto de la industria de esa categoría. Y para muchas personas que tenemos cierta afinidad, que nos gustan ciertos tipos de productos, ciertos tipos de hobbies, pues nos levanta admiración. ¿Por qué? Porque nos gustaría tenerlo, porque nos gustaría disfrutarlo y no es algo de que ya quiero tenerlo y ahora sí soy el más fregó. No, es porque simplemente admiro y cuando uno admira algo, quiere estar relacionado con ese objeto. Bueno, yo he admirado por algunos días o semanas estos equipos y créeme que aunque no son míos, son del ingeniero Ramiro Colasurdo. Simplemente he tenido la oportunidad de admirarlo, de escucharlo y decir qué cosa tan bella, qué cosa tan chula, qué cosa tan bien hecha. Bueno, eso es admiración. Por otra parte, también hay que reconocer que el high end despierta crítica. Y crítica sobre todo en dos áreas, porque hay que pagar mucho dinero para ver pocos resultados de mejora a medida que va subiendo. Es decir, la cantidad de dinero es esto lo que hay que pagar y los resultados de mejora con el anterior modelo es un poquito más pequeño. Y se sabe que no vale la pena. No tiene caso gastar mucho por un poquito de resultados. Bueno, esa es una postura y se respeta la postura. Sin embargo, tenemos que entender de que para el mundo de alto desempeño, ese argumento no vale. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás hablando de deportistas de alto desempeño, de alto rendimiento, pasan años sacrificándose, años sufriendo, ejercitándose para mejorar una décima, una centésima de segundo, porque eso representa récord mundial o medalla de oro. Es decir, una persona que tiene un tiempo para correr o para levantar pesas, gramos puede significar medalla, centésimas pueden representar medallas o récords. Y para ello sí vale la pena, porque cuando una persona está comprometida y está metida dentro del alto desempeño, pequeñas diferencias valen la pena. Porque ya en ese tipo de tope, las diferencias son muy pocas. En lo que es las gamas más bajas, obviamente, cuando tú enfrentas a un niño de 7 años con un muchachito de 15 años, va a haber mucha diferencia. Pero ya cuando estás en Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, competencias mundiales, vas a ver que son centésimas de segundo. Porque en ese nivel hay muy poca diferencia. Pasa lo mismo en el audio. Cuando estás hablando de alto desempeño, estamos hablando de clase, de grifón, de Jadis, etcétera, de temas A. Bueno, ya las diferencias son muy pocas y cuando uno quiere, cuando uno quiere o puede, porque está convencido que esa pequeña diferencia vale la pena, lo hace. Así que esa crítica de que la diferencia de dinero es mucho por lo poco que es bueno para la persona que está en ese nivel, vale la pena. Otra crítica es la cuestión del esnovismo. Oh, esa gente es esnovista, quiere gastar para mostrar estatus. Amigos, yo he dicho porque me he dado cuenta. La inmensa mayoría, créeme, la inmensa pero inmensa mayoría de las personas que tienen high-end es porque pueden comprarlo. Es porque no tienen que demostrar nada. Simplemente son gente que tiene la capacidad financiera y lo hace. Es decir, esnovismo yo le llamaría a una persona que quiere llamar la atención a través de un equipo de audio, que puede haber, quizá puede haber uno que otro. Pero generalmente, generalmente las personas que adquieren equipo de altas prestaciones es porque pueden hacerlo. Es un hobby. Entonces, yo no creo que uno ande buscando un equipo para lograr la felicidad. Amigos, la felicidad no se logra con cosas. La felicidad no es lo que tú tienes, es lo que tú eres. Yo no necesito un equipo para ser feliz. Yo no ando buscando la felicidad a través de un equipo de audio. No, 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 no. Para Fernando Mesa, y me imagino que para muchos de ustedes, pero para mí, la felicidad está en mi familia, en mis hijos. Ver a mis hijos contentos, creciendo, que son, en el caso de mi hijo, que es un hombre de bien, educado, honesto, con grados académicos, con buen trabajo. Eso a mí me hace feliz. Ver que mi niña está creciendo, que está adquiriendo valores, que le estamos educando. Eso para mí me hace feliz. Un equipo no me hace feliz. Un equipo yo lo tengo porque soy feliz. Entonces, el esnovismo no cabe realmente porque, aunque puede haber una que otra persona que quiera apantallar, que quiera lucir un equipo, la gran mayoría de las personas que adquieren high-end es porque simplemente les gusta, pueden comprarlo y lo disfrutan, porque ya son felices. Entonces, eso, eso para mí no cabe. Ahora, la tercera área que despierta el high-end tiene que ver con frustración y tiene que ver con mucho coraje. Y eso yo lo he visto en las redes sociales. ¿Por qué? Porque mira, para mí no tiene lógica, y por favor ponga mucha atención, para mí no tiene lógica que una persona diga, yo soy feliz en el high-end porque cuando tengo este y este equipo, soy muy contento. Entonces, ¿para qué estás en los foros como este atacando a la gente que tiene high-end? Cuando uno es feliz, no tiene tiempo para andar atacando, criticando y apuntando a los demás. Y lo que muestran muchas personas que entran a los foros de high-end o a los foros o a los canales o cuando hay un video como este donde se presentan equipos. Equipos high-end, eso es pura mentira, eso simplemente es puro robo, eso es simplemente... O sea, lo que muestra detrás de eso es frustración y es envidia. Porque una persona que es feliz con lo que tiene, pues deja que el otro sea feliz. O sea, si yo soy feliz con estas cantas, con estos clases, y los disfruto y me siento y digo, wow, qué a gusto, ¿por qué voy a tomar tiempo para ver a una persona que tiene vintage o que tiene este otro equipo y la voy a molestar? Eh, tú no sabes nada, tú... No, soy feliz, disfruto lo mío y dejo que la gente que es feliz con lo suyo también lo sea. Entonces, cuando hay personas que están atacando al high-end, únicamente demuestran frustración y envidia. Porque si realmente estuvieran contentos y felices con lo que tienen, dejarían que el mundo rodara y dejarían que la gente que sí quiere o sí puede también sea feliz. Así que, esperamos, estimados amigos, que se entienda esto del high-end. Porque el ingeniero Colasurdo es una persona que yo conozco, él no es feliz porque tiene este equipo. Yo lo veo muy feliz con su esposa, con sus hijos, ¿sí? Feliz. Y esto es simplemente un resultado de que él es feliz y quiere disfrutar en su cuarto de escucha en un nivel muy alto. Yo, este equipo de Delta, ¿sí? Lo veo generalmente en las tiendas de Estados Unidos Best Buy de Magnolia, que ya son pocas. Pero es, digamos, el equipo tope. Están las 802, las D4, que por cierto, el ingeniero ya vi que las tiene. Y están estos Clasé. Y los tienen en el cuarto de Showroom, ¿sí? Como el tope de Gamaji. Ahora, qué bonito que un amigo, que es el ingeniero Colasurdo, tenga lo que en Estados Unidos está en el Showroom como lo mejor o lo mejor, él lo tenga en su casa. ¿Cómo lo voy a criticar? Al contrario, me alegra que un amigo tenga eso, que alguien sea poseedor o dueño de estos equipos. Entonces, amigos, el que es feliz permite y disfruta que otro sea feliz. Porque conocen lo que es la felicidad y se siente muy bonito. Así que, sin más, vamos entonces a presentarles, amigos, esta belleza. El high-end en su máxima expresión con el equipo Delta. Acompáñame. Lo primero que tenemos que ver en un aparato, en un equipo de high-end, es su construcción, los materiales, el diseño, lo cual no pierde ningún tipo de detalle. La construcción y los materiales aseguran que esto va a perdurar el paso del tiempo, incluso de las décadas, en cuestión de funcionalidad y en cuestión de calidad y desempeño. Excelente calidad en lo que son los materiales, en el acabado, tremendamente exquisito. El control remoto, hay que levantar pesas para andar cargando este control remoto que es totalmente pesado, rígido, metálico, sustancial y con todas las funciones que puede tener. Aunque, hay que reconocer que también el display o la pantalla es touchscreen, lo cual permite que uno pueda táctilmente acceder al menú sin ningún problema. Este es el botón de encendido y apagado o de stand-by. Aquí tenemos la entrada para los audífonos, para USB, lo que llama muchísimo la atención del panel frontal. Es el atenuador del preamp, del volumen, que tiene una de 0.25 decibeles. Lo cual hace que cuando estamos bajando o subiendo el volumen sea totalmente smooth. Como se dice la palabra, es totalmente suave. La transición del volumen es casi imperceptible, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Lo cual permite hacer ajustes milimétricos del volumen para que quede exactamente como tú quieres. Una de las cosas muy importantes es eso, porque en otros aparatos de preamplificación o de amplificadores integrados, cuando queremos subirle el volumen, cualquier tipo de movimiento sube de más o baja de más y es difícil dejarlo exactamente en el volumen que uno quiere. Bueno, este preamplificador tiene un atenuador de volumen realmente excepcional, de corte quirúrgico, para que quede exactamente en el volumen que tú quieres. Con un corte de 0.4, o sea, una cuarta parte de decibel, tú lo puedes atenuar o aumentar. Lo cual es simplemente genial. Quisiera, claro, que tuvieses una perspectiva mucho más cercana de lo estilizado que es el diseño. Porque es un preamplificador realmente hermoso, muy sobrio, es más, le queda exactamente a los colores de mi cuarto. Yo no sé por qué se lo voy a regresar al ingeniero, si está hecho a la medida, como se dice en inglés, tailor-made. Hecho a la medida para mi cuarto, con los colores exactos. A ver, muy bonito, realmente impresionante, con una tecnología especial que le pusieron a las patitas aquí para que pueda reducir las vibraciones. Y el preamplificador, un buen preamplificador, high-end, se caracteriza por tener las opciones de entradas y de salidas que le puede dar esa versatilidad a tu equipo con todo lo que tiene que ver con el DA, con las entradas, etcétera, que lo veremos a continuación. El panel trasero del preamplificador es realmente impresionante. Y déjame decirte una cosa, entre tantas, que ahorita las vamos a enumerar. Pero lo que a mí me llama la atención es el acabado de sus conectores. ¿Por qué? Porque están cubiertos en rodio, no en lo que es común, que muchos presumen en la cuestión de que tienen una cobertura, un chapeado en oro para esto y otro. No, 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 no. El mejor chapeado que puede haber es en rodio, porque no hay un material que resista mejor a la corrosión. Y cuando hablamos de corrosión, hablamos, amigos, de pérdida en lo que es la señal, en fallas, etcétera. Así de que este material high-end, que es el rodio, es el que te permite que vaya la corrosión, sea simplemente inexistente, porque tú no vas a tener esto en el sol o en otro tipo de temperaturas. Sin embargo, aún los chapeados en oro o en plata tienden a la corrosión, cosa que es muy difícil que pase con el rodio. Obviamente es más caro, pero aparatos como estos valen la pena. Por eso ves el acabado tan bonito que tiene, que no lo tiene así como en oro para que aparezca, que es Huicho Domínguez. Los mexicanos me van a entender cuando digo de Huicho Domínguez, ¿no? O sea, que es tipo plateado o como oro para que vea que es muy caro, ¿no? Esto es efectividad, esto es material de primer nivel y el rodio le da un acabado a cada uno de los conectores para que no permita la corrosión, lo cual es realmente impresionante. Ahora, cuando vamos a la cuestión de las entradas y salidas, aquí hablamos de multitud de posibilidades, ¿sí? Porque aquí tú puedes colocar lo que es la salida balanceada, también para subwoofers. Tenemos entradas en USB, tenemos el network, tenemos, amigos, las entradas en coaxial, ¿sí? La cuestión que tenemos aquí para lo óptico, tenemos aquí para los discos. O sea, ¿qué más quieres, estimado amigo? Además, aquí tenemos las entradas balanceadas y entradas en RCA. También tenemos la posibilidad de colocar fonopream. Y aquí trae un fonopream de primer nivel, tanto en MM como en MC, para que tú puedas optar qué tipo de tornamesa vas a colocar. Un esplendoroso DAC que te decodifica PSM, DSD nativo, ¿sí? Que tiene hasta 384 kHz de resolución en la frecuencia, lo cual es realmente impresionante. Aquí hablamos, amigos, de innumerables posibilidades para hacer de esto. O sea, imagínate cuántos aparatos puedes conectar aquí. Fíjate, todo lo digital, todo lo analógico, las salidas en subwoofer o balanceadas hacia los monoblocks, lo cual es increíble. Esto es el Delta, que está hecho con los materiales más impresionantes con respecto a la tecnología más avanzada en el audio. A ver, ¿por qué no pongo este monoblock en la mesa? Por dos razones. Número uno, porque va a romper la mesita en la cual coloco los aparatos. Literalmente la va a romper por el peso. Y número dos, porque va a romper también mi cintura si trato de subir este monstruo a la mesa. Así que ni el trabajo en el gimnasio es efectivo para poder cargar por mí mismo y levantar este monstruo que está aquí. Que es realmente mesmerizing. Hipnotiza la visión, el estilo sobrio que tiene este monoblock. Estamos hablando de un amplificador en mono que te puede dar hasta 1000 watts en 2 ohms, 600 en 4, 300 en 8. Los primeros 35 watts en purísima, purísima clase A. Aquí estamos hablando de que tiene creo 22 capacitores de 4 polos. Moonfor de primerísimo nivel. Bueno, imagínate todo lo que puede sacar este impresionante amplificador monoblock. Ahora, es muy importante recalcar lo siguiente. Bueno, es que cada vez que veo este aluminio anodizado es realmente hermosísimo, hermosísimo el acabado. Pero Classe es una compañía canadiense. Pero esta serie Delta, la que hicieron tan precisa, tan efectiva, tan milimétricamente diseñada en su interior, que fue diseñado todo en Canadá, pero está hecho a mano en Japón. Esta serie está hecha a mano en Japón. Lo cual nos habla de la precisión y de la calidad que tienen estos monoblocks. Tanto el preamp como el amp o los amp de la serie Delta, que es el tope, está fabricado en Japón, diseñado en Canadá. Ve tú el monstruo que tenemos aquí. Realmente estas agujas son bellísimas cuando están en acción. La parte trasera tiene unos conectores también grandiosos, fuertes, sólidos, robustos, con el mismo acabado en rodeo, tanto los de parlantes como este que está aquí. Porque al ser monoblock tiene la entrada en RCA y tiene la entrada en XLR. Tiene un abanico, un ventilador que le llaman, totalmente silencioso, tremendamente eficaz. Yo honestamente no me había dado cuenta que lo tenía hasta que quise hacer los detalles físicos, porque cuando lo conecté no me di cuenta en el abanico. Simplemente lo conecté, estuvo operando por días y no me daba cuenta que tenía un abanico, por lo silencioso que es. Esta es la entrada del conector eléctrico y aquí es algo muy interesante, porque además de que tiene la entrada en USB para hacerle updates, como se dice, actualizaciones al sistema, también tiene la entrada a Ethernet para que aquí pueda estar monitoreado. En tu computadora, no importa donde tú estés, tú puedes estar monitoreando la temperatura y muchas otras características de cómo está trabajando interiormente este amplificador. O sea, tú puedes en línea estar monitoreando cómo está trabajando internamente la tecnología de este amplificador, lo cual nos habla de la forma como está construido y el diseño que tiene ahora. Otra cosa que es muy, muy importante resaltar, yo les he dicho a ustedes que este amplificador es muy clínico, muy analítico, un sonido demasiado limpio, cristalino. Y una de las razones es porque está diseñado primariamente, fíjate, primariamente está diseñado para ser amplificador de parlantes en estudios de grabación, monoblocks. Y muchos, no, digo muchos porque no muchos lo pueden pagar, pero varios de los estudios premier en el mundo, tope, 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 tope de línea, tienen estos amplificadores clase monoblocks con parlantes pasivos, ya sea ATC, ya sea Bowers, ya sea PMC, ya sea TANOY. Es la manera como monitorean en los estudios top, top, top del mundo con parlantes pasivos y con amplificadores clase monoblocks que son ideales por la pureza, por la bajísima distorsión, por el bajísimo ruido que tiene y obviamente por entregar nítidamente sin coloración el producto final a los oídos. Vamos a pasar al momento de la prueba. Aquí tenemos los dos monoblocks que están conectados con las focal canta. Tenemos el preamp delta también y la fuente de música va a ser este reproductor de discos Macintosh. Vamos a usar dos tracks, uno que usted conoce ya muy bien, que no tengo problemas de copyright. Y el otro que quiero introducir y espero que no me lo corte YouTube, es uno del famoso disco de referencia audiófila de la Sociedad de Audiófilos Mexicanos. Un track compuesto por el buen amigo Félix Flores, al cual le mando un saludo, que es un gran audiófilo, persona que admiro mucho. Él es también músico, compuso un track y lo vamos a poder estrenar hoy. Es una salvajada de belleza este disco. Así que por favor, vamos entonces a escuchar estos dos tracks que esperamos que sean de su agrado. Escuchamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sin embargo, vamos a mandárselo al ingeniero Colasurdo este este lunes ya. En fin, conclusiones. Algunos me preguntan por el precio. Bueno, el precio no es económico. Son equipos Hayen. El par de monoblogs están alrededor de los veintitrés, veinticuatro mil dólares, veinticinco mil dólares. Posiblemente el par, el pream está por los diez, doce mil dólares. Así que estamos hablando mínimo de treinta y cinco mil dólares por este paquete, lo cual es un precio muy respetable, pero que créeme que valen cada maldito centavo. ¿Por qué? Porque la calidad, la fineza, la soltura, el sonido clínico natural que te da es realmente impresionante. ¿Tiene diferencia, por ejemplo, cuando puse el pream Bryston, que también es el ingeniero Colasurdo? No sé qué hace con tanto equipo, pero en fin. ¿Tiene diferencia el pream Bryston con el pream Delta? Sí, tiene diferencia. Cuando puse música o la misma música con el pream Delta es más claro, más definido, más analítico. El sonido del Bryston es un poco más orgánico, más gordito, más ancho. Bueno, es cuestión de gustos, pero eso es lo que te permite un monoblog de estas características. Te permite que cualquier diferencia sónica de parlantes de pream te lo revele. ¿Por qué? Por la bajísima distorsión, por la altísima calidad, por los componentes que tiene, hace que en el ámbito del high-end, diferencias mínimas puedan ser perceptibles. Por eso, ingeniero, no olvides, es muy importante la calidad de los cables porque en el nivel ya del equipo que está teniendo el ingeniero va a ser muy importante. Otra cosa que me llama la atención es que yo voy muy seguido para las Best Buy y allí hay dentro del Best Buy, que es una tienda electrónica, hay una zona que se llamaba antes Magnolia, que vendían puro equipo de alto desempeño. Y en la sala principal de las Magnolias, que estaban en todo Estados Unidos, ponían como sala principal estos monoblogs con este pream y con unas 802 Diamond 4. Ahora resulta que el ingeniero en su sala va a tener eso exactamente, sus Bowers 802 Diamond 4 con este monoblog. Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque soy una persona feliz y me gusta ver a otros felices. Así que para mí es un privilegio, es una alegría que lo que yo veo en Magnolia, el ingeniero lo pueda tener en su sala. ¡Qué dicha y qué fortuna! Bueno, amigos, muy complacido con estos equipos, con el calibre de los mismos. Son high-end, es cierto, hay que pagar cierta cantidad. Si yo lo tuviera, claro que lo haría, pero no lo tengo. Entonces tengo que conformarme con otra cosa, pero aspiro. Me encanta aspirar. Eso no me quita el sueño ni me quita la felicidad. Es muy importante. Pero, ¿sabes, amigos? Es una dicha poder disfrutar de equipos de alto desempeño, ya sean nuestros o no nuestros, ya sea en casa o en shows o en tiendas. Pero la vida se basa a experiencias y la experiencia que tú tengas de escuchar se va a sentir igual. Estás en tu casa o estás en una tienda porque es una experiencia. Tus oídos lo disfrutan, tu corazón lo tiene y esa experiencia, amigos, es maravillosa. Yo los invito para que disfruten lo que tengan, para que lo amen, lo cuiden y que cuando tengan la oportunidad de mejorar o de cambiar o de experimentar, lo hagan. Al fin y al cabo, una vida es lo que tenemos y no vamos a pasar unas peleándonos, frustrándonos o envidiando. Simplemente tenemos que disfrutar y la música nos da la oportunidad de disfrutar. Cuídense mucho.